Muy bien, entonces ya saben gente preciosa, gente que pues le gusta colaborar De verdad aquí hay una gran necesidad a toda la comunidad de cristianos y no cristianos Daniel creo que ellos van a la iglesia católica, bueno pues ahí a todas las personas católicas Que también quisieran apoyar a esta familia, pues hay que apoyarle, yo siempre digo que en Dios pues somos una sola familia, verdad También esto vi que era, yo tu decías de que aquí no iban a poder cocinar y es la verdad porque aquí eran chorros de agua y bueno Ahí está, no eran mentiras lo que tu grabaste esa merda Y te voy a decir algo, te felicito, porque lo que tu hiciste fue como transmitir la necesidad Y de esa manera este suscriptor pues nos lo hizo llegar a nosotros Y ahora nosotros se lo hacemos llegar a nuestra gente Muchas gracias Se mojo ahí en el sillón, bueno dijimos eso, la leña, estaba viendo yo que aquí era una laguna Si Imagínense levantarse otro día temprano uno a cocinar y entre el lodo va No es fuerza Es horrible eso No es fuerza A veces mi polletón se moja, ya ni arde Ya no agarra el fuego de la leña Por motivo de saber, a veces hay personas que hay ahí, sobre el proyecto Ah si, pues si Pero vale en el mero proyectón está todo esto Que opinas La única parte más buena es esta Esa es la única parte Pero como decían ellos, va en el cuarto donde duermen los patados Porque lógico, no va a dormir la pareja junto con los hijos Va como que, aunque no va Pero, si yo fuera, yo creo que mi recomendación es que deberían de pasar aquí a cama mejor Y que si hay una cortina, ponen para dividir ahí adentro en este cuarto de madera Porque está, ya está muy peligroso doña Julia Muy, pero muy peligroso No, que aquí está muy bonito para vivir Aunque no me gusta el olor de los pollos Pero está bien bonito, va Pedro Si Así que Pedro, ¿qué piensas? Como así Cuando ya viene el invierno también Ya comenzó Ya empezó ya y parece que viene, volver fuerte Ajá ¿Qué problema que tenés tuve Pedro, de tu vista? Ah, es que yo tengo apañada la vista Y como en la finca, quieren que uno firme con lo que hiciera Y yo no puedo, por eso no me dan trabajo en la finca ¿Pero miras bien o te hace...? O sea que de cerquita no miras o de lejos, no? ¿Cómo es la cosa? Cuéntanos un poco de... Este... no miras mucho de lejos De cerca así, pero no... Por ejemplo, ¿a tu esposa la distingues bien ahí? Si Ah, pero no me diría de lejos, ya no distingues quién hizo el vuelto Mira, pero no, no conozco quién es Ajá Y tengo que haber apañado Ajá Y ese mismo problema tenía tu genadicto hermano también, ¿verdad? Sí Ajá Hace cinco meses, cinco meses ¿Ah? Hace cinco meses Hace cinco meses, vas a ver Sí Hace cinco meses Mi amor, pásese para allá, pues aquí se mira los míos tú Vaya, 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 vaya Vaya, vaya Vaya Y Abraham también tiene problemas de la vista Sí Sí Sí, Abraham también Él también tiene problemas de la vista porque él no alcanza a ver Él los sobrinos lo andan llevando así Pero pero es mía, no, ella también Ya no Como que es hereditario, ¿verdad? Casi los tres hermanos, sí Ajá Para eso es el de la vista Ajá Y Abraham sí ya no podía ver Él sí Perdió la vista Perdió la vista porque, bueno, le han dicho, el doctor le dijo que se necesita una operación Ajá Ajá Sí que tal vez operándose, sí Ajá Pues, la verdad que el médico sí lo dijo Ajá Ajá Pero pues, lo que dijo el dinero, no, no Por eso él no ha ido a hacerlo, no, que el examen que le dijeron, o sea, sí le dijeron Y la operación es así, siete, cinco mil, tan curioso que le sale la operación ¿Uno? ¿Uno? Ajá Imagínense usted Ajá No vi ningún video de la muerte de don Zacarín No grabaron Ajá Ella sí grabó Ella sí Ajá Él sabe muy bien que uno me tiene que respetar a la voz de los demás Ajá Ajá Sigo que antes le quiera miraba a Pedro ya en los videos, ahí tocando Ajá Tocando o trabajando como él hacía, a veces se va a trabajar, cuando le sale ir a su trabajito Ajá A veces de escarbar cosas, cuando si tienen ellos, pasaban con el otro guaroncito Esa es la que le ayuda Ajá Ajá Y por eso él, a veces hay personas que tienen canales, llevan por acá Sí ¿Cuánto tiempo dejaste de trabajar en el canal que trabajabas tú? Ajá Hace un año ¿Hace un año ya? Ajá Ya tiene tiempo No tiene tiempo Oye, es que hace buen tiempo que la... El otro muchacho trabaja con Miguel, ¿tienes la? ¿Cómo se llama? La Ayolanda Esa, la Ayolanda Ah, la Ayolanda Sí Ella trabajaba para Los Chapines y... Y Holanda trabajaba para... Soy Miguel Muy bien Entonces, eh... Nosotros vamos a... A irnos, va, pero... Gracias ahí por... Por ver estos videos, y ya saben, ahí... Alguien que quiera donar una lámina... Pues... Solo diga, yo quisiera donar una lámina... O alguien dice, Pablo, yo quiero comprar un lío de lámina... Pues... También comuníquense con nosotros al 32... 24... 24... 41... 23... Solo digan, quisiera apoyar... Al caso de Imelda y su familia... Ya nosotros vamos a dar... A qué casos se están refiriendo... Ya que hay varios casos que tenemos en nuestro canal... Y... Pero... Yo veo que aquí... Urge... Sí... Sí... Y... Hay otra cosa también... Y... Aquí no vamos a meter a problemas... Porque no es solo la lámina... Aquí van a querer ortones... Y costaneras... Sí... Igual allá también... Bastante... Todo... Ajá... Ajá... Pero... Órenle a Dios... Ustedes cuando vayan ahí a la iglesia... Sí... Pírenle a Dios que Dios toque el corazón de las personas... Va ahí... Y esto sea un hecho... Sí... Ha sido un Padre... Ha sido un Padre... Dice la Biblia... Es el salmista... Fui joven y he envejecido... Dice... Y no he visto justo desamparado... Ni su descendencia mendigando pan... Entonces... Para él todo es posible... Y... No hay que confiar en el hombre... Va... Sí... Sí... Así que Pedro... Ánimo... Pa' adelante... Y... Yo lo que les aconsejo... Es que mejor quiten esa cama pa' mientras... Porque... Ja... Que tal me van a llamar... Con Pablo... Que nos cayó encima... Un pedazo de tierra... Ja... Dios guarde... Sí... En verdad que se necesitan... Todas las costaneras... ¿Cuántas láminas? Y se necesita... ¿Cuántas láminas tiene esta casa? Tiene... Un lío... Un lío... O sea que... Pero... Para allá atrás... Tiene... Acuachada la lámina... Ah... Sí... Se lleva... Un lío de 16... Y un lío de 10... Tiene... 12... Ah... 12... Ah... Ah... Más... Esa lámina... Se va a más de 16 pies... Esa lámina... Está... No traje ni metro... Pero un promedio... Está como de 20 pies largos... Sí... Ahora estas de enfrente... Si creo que están de 12 pies... Ajá... Sí... Sí... Ajá... Pero esto sí está largo... Porque ahí está la inición... Aquí llega la de 12... Sí... Y después de la de 12... Tiene una como de... Como de 7 pies... 12... Más 7... ¿Cuántas 12? Sí... Como de 18... Más el alero... Sí... Sí... Como de 20 pies... Ajá... O sea que serían 10 láminas de 20 pies... 10 de 12 pies... Sí... Y la galera... La cocina... A ver cuántas tendrá ya... Ah... 10 también... 10 también... Y pues... Son 3 líos de láminas... Entonces... Es bastante... Sí... Es verdad que... Sí... Yo creo que nunca... Pudieras... Pues tú... Sí... Ajá... Porque... Por tu discapacidad que tenés... Tuviste ahí... Sí... Sí... Pero confiamos en Dios... Nosotros ahora estamos... Confiando siempre en Dios... Ajá... 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 Sí... 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 ¿Qué quisieras decir ya para terminar? Y como digo... Verdad... Este... Pues la verdad... Este... Como nosotros dijimos... Verdad... Que estamos... Bueno... Mis hermanitos están muy pequeños... Verdad... Para que ellos pues... Bueno... Nos unamos a trabajar... Y conseguir así... Un poquito de dinero... Para construir nuestra casita... Pero como digo... Verdad... Están muy pequeños... Y pues la verdad... Yo también no... No puedo ahorrar... Entonces pues... Esperamos en Dios... Que Dios haga tocar corazones... Y siempre... Muchas gracias... Y que papá Dios... Siempre lo va a bendecir... Por eso su buen corazón... Y siempre... En sus trabajos... Que Dios los bendiga... Y... A la vida de su familia también... Así es... Muy bien... Entonces nos vamos a despedir... Y ya saben... Estaremos al pendiente... De cualquier donación... Para el proyecto acá... De Inelda... Y su familia... Que de todo corazón... Se los pido... Hay necesidad... Y salvemosles la vida... Ni Dios quiera... Pase algo... Sí... Y pues... Ahí les dejamos esto ahí... Cuídense ahí... Así es... Bueno pues... Pasen buen día... Igualmente... Nos vemos ahí... En los próximos videos...